cobrar estamos escuchando bajen del patrullero que hoy estuvo acá en los estudios de fantástico FM y va a ser este viernes en el Panta junto a Meta Guacha y no te lo podes perder, todas las parejas entran gracias hasta las 0.30 y como todos los últimos viernes las chicas hasta las 1 y media de la mañana, gracias a ustedes que te quede el aguante golazo aguante fantástico FM papá que se viene la super mega fiesta y bueno seguimos de esta manera yendo a las 10 casi menos 20 de la mañana en fantástico FM reemplazando la persia haciendo esta tarde de contactos a los otros y seguiré lo nuevo del arrebato guacho porque pintó el arrebato guacho Facundo Mariano el culito, su culito